La diferencia está en el corte, no en la esencia Cortes en arterias, el córtex y la conciencia Unidos por un hilo muy fino a los orígenes En las cavernas resuenan los gritos de aborígenes Necesito respirar, ventilar mis genes Pero el oxígeno en Madrid me ahoga todos los findes Dime por qué coño vives, por qué sigues en esto Por qué te torturas tanto como el resto, eh A veces creo que despierto Pero sigo sumido en el mismo sueño Pero sigo sumido en el mismo caos Jodido recordando a los que no lo han superado Y me entra el pánico Llamas en mi ático Dramas a patadas por las cargas del pasado Mira esos pesos pesados, están todos muertos Yo ando sin aliento, pero ando al fin y al cabo Dime lo que esperas, te diré lo que no tendrás Lo aprendí en las aceras, dime tú qué aprenderás Cuando sea el momento, cuando te estén apuntando Para evitar el llanto de los tuyos, dime qué harás Dime lo que esperas, te diré lo que no tendrás Lo aprendí en las aceras, dime tú qué aprenderás Cuando sea el momento, cuando te estén apuntando Cuando te estén apuntando Lo aprendí en las aceras, dime tú Lo aprendí en las aceras, dime tú Lo aprendí en las aceras, dime tú